Los magistrados de la Sala de lo Constitucional hablaron de varias resoluciones que permanecen entrampadas. Incluso el presidente del órgano judicial le respondió al mandatario de la República tras haberlos llamado golpistas. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional salieron al paso de los cuestionamientos hechos por los diputados referente a la última resolución que destituyó a los funcionarios de la Corte de Cuentas de la República. Según los diputados, la sentencia no es clara si deben elegir para tres años o culminar el periodo que está en curso. En respuesta, los magistrados dicen que no son nuevas este tipo de sentencias. Lo que han hecho siempre en eso es completar periodo. Eso se hizo ya en varias ocasiones por parte de la Corte Suprema de Justicia. Incluso en la anterior integración de la Corte de Cuentas, de esa manera se hizo. Hasta la falta de resoluciones ha causado polémicas entre magistrados y políticos. Para el caso, la sentencia de los 900 millones de dólares que permanecen entrampados desde hace más de un año. En la Sala de lo Constitucional aún no existe acuerdo, según el presidente del órgano judicial. Es decir, continúa también ahí, considera que no son temas tan fáciles de resolver y no se ha llegado a un consenso. Las decisiones están divididas, todavía no hay consenso. ¿Están divididas las cohesiones? Sí. ¿Por qué están divididas? No les puedo entrar a platicar las cosas internas de la sala, no me van a disculpar. Debido a esta situación, el presidente de la República arremetió en contra de la Sala de lo Constitucional durante su participación en el foro de Sao Paulo, llamando a golpistas a los magistrados. El presidente de la Corte le respondió al mandatario. Lo que creo que no está bien a veces son los calificativos que se hacen, ¿verdad? Pero bueno, cada quien tiene, en un país democrático, pues cada quien hace su propia valoración. Una posible resolución en el caso de la ley de amnistía ha tenido el mismo futuro de la de los 900 millones de dólares, entrampada. Con imágenes de Monel Velásquez, informó Raúl Hernández.